Especialista, si está pensando en realizar proyectos pequeños de pintado, en Sodimac tenemos un amplio portafolio de productos Rust-Oleum multipropósitos y especialidades. Antes de conocer sobre este tipo de pinturas, suscríbase a nuestro canal para conocer más de este y otros contenidos. La línea Ultra Cover 2X cuenta con imprimantes para un mejor rendimiento. Sus pinturas se encuentran en una amplia gama de colores y sus terminaciones pueden convertir una pintura satinada a brillante y viceversa. Este aerosol premium se puede aplicar en casi cualquier superficie. Con Ultra Cover 2X usted podrá pintar en cualquier ángulo para alcanzar rincones o lugares donde la brocha o rodillo no llegan. Para una mejor aplicación, cuentan con válvula confortable que reduce la fatiga en los dedos. La línea Ultra Cover 2X cubre y rinde más del doble que cualquier otro producto del mercado. Su tapa de seguridad permite que los niños no puedan manipularla. Se encuentra en acabados brillante, semibrillo, satinado y mate. Es desecado rápido, entre 10 a 20 minutos al tacto. Para manipular o transportar la superficie pintada necesita una hora. Su uso es para interior y exterior. Las pinturas de especialidades le permiten transformar objetos, superficies funcionales y decorativas. Alta temperatura. Esta pintura protege y decora objetos expuestos a altas temperaturas. Resiste hasta 650 grados centígrados. Tiene un poder anticorrosivo. Se puede aplicar sobreóxido que no se desprende. Ideal para parrillas, estufas y otros objetos expuestos al calor. Desecado rápido. En colores negro, blanco y plata. Su uso es para utilizar en interior y exterior. Se recomienda tratar la superficie con imprimantes antes de la aplicación del producto final. Pintura para pizarrón. Cree una superficie perfecta de pizarrón para escribir, borrar y limpiar donde usted lo imagine. Esta pintura es de alta resistencia al rayado. Ideal para paredes, puertas, mesas de madera, metal, plástico, cartón y cualquier superficie que quiera usar como pizarrón. Disponible en colores negro y transparente. Con el color transparente, usted puede convertir cualquier color y superficie en una pizarra. El tiempo de espera para poder usarlo es de 24 horas. Anticorrosivo. Este esmalte protege y decora objetos de metal, muebles de patio, herramientas metálicas, carretillas de mano. El imprimante blanco anticorrosivo para metal virgen permite recubrir cualquier tipo de pintura con poco óxido o previamente pintada. El acabado galvanizado anticorrosivo cuenta con una excelente adhesión al metal galvanizado, seca en 20 minutos al tacto y puede ser usado en superficies expuestas a 100 grados Celsius. Las pinturas anticorrosivas son 3 en 1, contienen anticorrosivo, antióxido y color en una amplia gama. Se encuentran en terminaciones brillantes, mate, satinado, metálico, texturado y martillado. Línea automotriz. La única línea en aerosol premium diseñada para reparar, proteger y personalizar autos y motos. Prepare las superficies con la línea de imprimantes. Imprimante lijable o imprimante alta temperatura. Esmalte altas temperaturas. Este esmalte protector de alta resistencia, renueva y protege superficies de metal expuestas hasta 1093 grados centígrados de calor. Su fórmula anticorrosiva, Stop Rust, lo hace ideal para aplicar en su automóvil, ya que resiste la acción de benzina y aceite. Con este esmalte, puede pintar en cualquier ángulo y cuenta con válvula confortable para su aplicación. Acabado para llantas, rines, aros. Esta pintura sirve para resaltar la apariencia del color de la rueda y mantener la superficie libre de corrosión, entregando un acabado de larga duración. Recomendado para aplicar en las tapas de plástico de ruedas de aluminio o acero. Cuenta con la fórmula anticorrosiva Stop Rust, que resiste la acción de la benzina y aceite. Usted puede pintar en el ángulo que desee y cuenta con una válvula confortable. Pintura para cáliper. Si desea personalizar los cálipers del automóvil o camión, los tambores y rotores, este producto es la solución ideal. Formulado para resistir el polvo del freno y altas temperaturas que se producen con la acción del frenado. Esta pintura está diseñada para resistir 900 grados. Venga a conocer toda la gama de alternativas para el desarrollo de cualquiera de sus obras. Para más consejos, lo esperamos en nuestras redes sociales. Instagram, Facebook y el canal de YouTube. Suscríbase para descubrir todas las novedades que tenemos para usted. Sodimac Constructor. Más socios que nunca.